La carrera para suceder a Johnson va sumando favoritos. El exministro de Economía, Rishi Sunak, y la exministra de Defensa, Penny Mordaunt, de la ala más euroescéptica del partido, son los candidatos con más papeletas para suceder al líder del partido conservador, aunque no son los únicos. La segunda votación de los Tories para elegir un nuevo líder que sustituya a Boris Johnson ha consolidado el papel de favoritos de Rishi Sunak y Penny Mordaunt. El exministro de Finanzas británico ha obtenido 101 votos y la exministra de Defensa, 83. Ambos han aumentado el apoyo obtenido en la primera vuelta. Sin embargo, con 64 votos a favor, la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, le sigue en una discreta tercera posición. Truss tercera en discordia espera darle la vuelta a la tortilla tras prometer que bajará los impuestos para intentar asegurarse los votos que fueron a parar algunos de los candidatos eliminados. Y es que no solo está en juego el liderazgo de la formación, sino también convertirse en el próximo inquilino de Downing Street.